¡Oh! 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 Piensan que son dueños de todo lo nuestro Piensan solo en ellos y no en cambiar esto Es cumpliría tu cara si yo te veía pasar Es cumpliría tu manita cara y no me cuantaría yo ¿Qué me puedo pasar? ¿Qué me puedo pasar? ¡Pasar! 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 Empiezo un nuevo día en el supuesto gobierno Mentes ignorantes se apoderan de esto Es cumpliría tu cara si yo te veía pasar Es cumpliría tu manita cara y no me cuantaría yo Lo que me pueda pasar Lo que me pueda pasar ¡Pasar! 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 ¡ Piensan que son dueños de todo lo nuestro Piensan solo en ellos Y no cambiarás nada Escupiría tu cara Si yo te veía pasar Si yo te veía pasar Escupiría tu maldita cara No me importaría lo que me pueda pasar Lo que me pueda pasar Escupiría tu cara Escupiría tu cara Tu maldita cara No me importaría lo que me pueda pasar Lo que me importaría lo que me pueda pasar Escupiría tu cara No me importaría lo que me pueda pasar Gracias.